De cara con la gente Opinión Denuncias Puntos de vista De cara con la gente Un espacio donde podrás expresarte libremente Bienvenidos a De cara con la gente El lugar que hemos abierto desde Azucar TV San Jorge Para que usted se exprese libremente Las inconformidades que tiene sobre algunas situaciones En el municipio de Ocaña El día de hoy me acompaña el abogado y excandidato A la alcaldía de Ocaña Norte de Santander Silvano Calvo Silvano, bienvenido a este espacio De cara con la gente Gracias a ustedes por la oportunidad Y por abrirnos como siempre los micrófonos De la televisión comunitaria Silvano, vamos a empezar con este espacio Vamos a hablar un poco sobre el tema que ha sido tendencia Por decirlo así, en el municipio Y son las altas facturas que les están llegando A los usuarios de ESPO ¿Qué pasa? El alcalde como primera autoridad del municipio ¿Por qué no le pone? ¿O usted por qué cree que no le pone un seguimiento Con lupa a esta empresa? Lo que nosotros El análisis primario que nosotros debemos hacer Es que no es cierto que la alcaldía No tenga como vigilar la prestación Del servicio de acueductos de alcantarillado El encargado de prestar el servicio De acueductos de alcantarillado en el municipio de Ocaña Es la alcaldía Que lo haga a través de un tercero como ESPO Es otra cosa, entonces como yo que soy el encargado De prestarlo, no voy a poder vigilar A ese tercero que está ejerciendo La potestad de la prestación del servicio Entonces el alcalde tiene todo Para hacer que ESPO se ceña A los reglamentos de la prestación del servicio Porque es su responsabilidad Usted dice, el alcalde tiene toda la potestad Pero él a través de uno de nuestros Espacios informativos dice Yo no hago parte de la junta directiva No tengo como, digamos, tener cierto rigor En las acciones de ESPO ¿Qué tan verídico es esto? Que él no haga parte de la junta directiva ¿Significa que no puede tener un control sobre esta empresa? Pues que no haga parte de la junta directiva Es una cosa que es cierta Pero es que ese no es lo que se le está preguntando Nosotros lo que necesitamos saber Es que el municipio de Ocaña Es el encargado de velar Por la prestación del servicio Y es la alcaldía La entidad llamada a vigilar Que ese contrato que ejecuta ESPO O que esa prestación del servicio descentralizada Que hace ESPO Como tercero a favor de la alcaldía Si tiene unos mecanismos mediante Los cuales la alcaldía puede hacer La vigilancia, el control De la ejecución de la prestación de ese servicio Porque el que responde es la alcaldía No ESPO Entonces ahí no podemos confundir a la ciudadanía Una cosa es no ser parte de la junta de ESPO Y otra cosa es no utilizar las facultades Que como alcalde tiene Para ejercer el control Sobre quien presta el servicio A los públicos en Ocaña Silvano, en el acta número 001 del 2020 Que se firma el 31 de diciembre de 2019 Samir Fernando Casadiego San Juan Y Gabriel Ángel Álvarez Duarte Firman esta acta Aquí pues hay varias consideraciones Una de ellas es que La empresa de servicios públicos ESPO-SA Va a prestar el servicio de forma temporal El alcalde municipal O la administración municipal Debe abrir un proceso de licitación ¿Por qué no hemos visto que ese proceso ha avanzado? El problema es que a estas alturas En medio de la pandemia Todavía nos digan que no existe claridad Sobre cuál va a ser el futuro De la prestación del servicio Al producto de alcantarillado Porque el hecho De que se hubiese elegido Una nueva administración Y que en medio de la campaña Por la alcaldía de Ocaña Si hubiesen realizado Una serie de promesas Alrededor de este problema del agua Implican que ya se tenía una visión De cómo solucionar el problema Entonces no podemos llegar A la administración A decir que no sabemos Qué va a pasar Con el acueducto de alcantarillado Porque ya lo teníamos Que haber definido Y la ciudadanía Si lo entendió en campaña Entonces nosotros No podemos improvisar En este momento Y esa desafortunadamente Ha sido la falencia De esta administración municipal Mejor dicho Ocaña Si están todas las facultades Para prestar ese servicio Y no a través de un tercero El municipio de Ocaña Tiene hoy unos activos Que ascienden a una suma superior De más de 300 mil millones de pesos En el acueducto y alcantarillado Eso es suficiente Para tener cómo prestar El servicio directamente Pero si dicen que no tiene con qué Pues tiene también Unas acciones en Expo Cuya empresa de base Se puede utilizar Para crear una empresa De economía mixta Que le permita Al municipio de Ocaña Seguir teniendo No solamente el control De la prestación del servicio Sino la propiedad Sobre el mismo Porque es de todos los Ocañeros Para que cuando necesitemos Subsidiar el agua No nos pase como ahorita Que se echan la bola Entre uno y otro Y nadie responde Por un subsidio Para un líquido Que es vital Como el agua Hace unos días Nos enteramos Que el alcalde De la playa de Belén Va a subsidiar El servicio de agua Y otro tipo de servicios A través de uno De nuestros espacios informativos El alcalde dijo Nosotros no tenemos Cómo subsidiar ese servicio Como excandidato Cómo ve esa respuesta Pues que desafortunadamente No es la que necesita La ciudad de Ocaña Yo como alcalde No puedo decir Que no tengo con qué Sino que tengo que buscar la forma Entonces nosotros Lo que decimos es Fue apresurada La apreciación del alcalde municipal Al momento de afirmar eso Sin ni siquiera consultarlo Con la sociedad misma Sobre cuáles otras alternativas Podemos tener ¿Considera que es cuestión de voluntad? Es falta de voluntad total El hecho de que no se subsidien Las tarifas del agua En el municipio de Ocaña Y la ciudadanía Lo debería saber Y esto no debería pasar Si la gente entendiera Sobre todo esos estratos 1 y 2 Que ayudaron a elegir A estos gobernantes Que la importancia De nuestra lucha Por una empresa pública Municipal Es esta que hoy vemos En la crisis Si tuviéramos Una empresa pública Municipal El agua La podríamos tener Por lo menos Tres meses gratis En el municipio de Ocaña Porque para nadie Es un secreto Que usted es una de las personas Que lideró el proceso De la recolección de firmas Para la situación con esto Muchas personas consideran Sus actos como populistas ¿Qué tiene que decir esto? Pues que aquí es donde nosotros Tenemos que medir La realidad de las cosas Si nosotros Si la ciudadanía ocañera Sobre todo esa gente Esos 15 mil hogares De estratos 1 y 2 Hubiesen entendido El mensaje De la importancia De no tener una empresa Del agua contesionada De no tener un alumbrado Público concesionado Y de no tener Un tránsito municipal Concesionado No estuviéramos en esto De que nadie responde Por los subsidios Públicos de la ciudadanía ¿Usted está haciendo Todas estas acciones Que la comunidad Llama populista Para hacer una reelección En la próxima convocatoria? Yo no puedo hacer Una campaña de 4 años Y no voy a estar En esa idea Y nuestra lucha Empezó desde hace año y medio Cuando empezaron Con el desorden De la concesión de esto La reflexión no es para mí Puede que no se vote por mí Pero elijan a gente Que se comprometa A defender lo público Esos estratos 1 y 2 Ayudaron a elegir A la actual administración Municipal Y hoy los dejó votados Con el residuo del agua A usted se le generaron Varias polémicas Una de ellas es que usted Debía ante el CIMIT Una suma De 1 millón 470 mil 900 pesos Las infracciones Fueron cometidas En 2011 y 2012 Por manejar sin licencia Y por no aportar El certificado de revisión De técnico mecánica ¿Usted ya canceló esa deuda? Pues es que nosotros Esa polémica se diseñó Principalmente porque Antes de que esa información Se conociera Nosotros habíamos estado En una lucha Por quitar esa información Del CIMIT Porque ya había prescrito Pero esas son las cosas Que se inventan En medio de la politiquería Para no dejar de escuchar La voz de lo que nosotros Queremos decir Sin embargo usted No lo pagó Pues no teníamos Teníamos derecho A no hacerlo Porque mi derecho Es a la prescripción Del comparendo Y cuando yo tengo derecho Lo hago valer No voy a ser yo entonces Quien haga todo lo contrario Para ir a pagar Algo que estaba prescrito Muy bien Silvano Calvo Hoy en De Cara con la Gente Las denuncias De los usuarios De la empresa De servicios públicos De Ocaña Espo S.A. Quien está haciendo Una facturación Bastante alta Para estos usuarios Los usuarios Se siguen quejando Y desafortunadamente Se ve que el alcalde No está generando Acciones Para beneficiar A esas personas Que le eligieron Esto es De Cara con la Gente Gracias por habernos Sintonizado una vez más De Cara con la Gente Opinión Denuncias Puntos de vista De Cara con la Gente Un espacio donde Podrás expresarte Libremente